El archivo y biblioteca nacional La colección de la familia Mugía guarda entre los documentos de María Josefa un mechón de cabello contenidos en un sobre que señala Reliquia de una santa cortado el día de su muerte por Ricardo Mugía, su primo La noticia de su fallecimiento fue publicada en el periódico El Liberal el 31 de julio de 1884 La colección que mide 2.25 metros lineales y está conformada por 19 cajas Contiene documentación familiar de tres generaciones y entre documentos destacables de la poetisa no vidente Se encuentra un mechón trenzado de su cabello, siendo el único vestigio de su cuerpo ya que se desconoce el paradero de su tumba Conocida también como la ciega, escribió versos de dolor y de tristeza en la intimidad de su hogar Uno de sus versos dice Si mi mejilla en llanto se humedece y si en el corazón hay amargor Si en la angustia la dolencia crece, no es de la cíbar de tu copa amor No te conozco y de esto me glorío Tu nombre odioso escucho con horror Y al ver que causas males mil, impío Te dice el labio, maldición amor Sé que el interés te vence, abate, humilla Sé que los celos te dan gran temor Sé que el mortal te inclina la rodilla Yo te desprecio y te maldigo, amor Sé que el amor